Hola, ¿qué tal? Yo soy Mateo Garrido Leca del programa Wake Up de las Mañanas. Estamos en el Parque Kenny para hacer preguntas estúpidas y regalar premios de Luca. ¿Cómo se llama el Perú? ¿Cómo se llama el Perú? Perú. Excelente, se ha ganado un sol. Muchas gracias, señora. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Señora, ¿quiere ganarse un sol? ¿Y qué quiere que diga? Solamente me tiene que decir cuál es su actor favorito. José Piero. José Piero. ¿Y qué tiene José Piero que no te gana Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. ¿Qué tiene? No, yo soy de Honduras. No, yo soy de Honduras. ¿Qué? ¿Qué tal les parece? Me parece excelente. Que le vaya muy bien. Tiene un sol. Gracias por la respuesta. Acaba sus títulos, la gente tiene que ver sus títulos. O brasileiro dice que Brasil gana Perú 3-0. Mas Perú juega contra Argentina, no contra Brasil. Ah, para Perú, entonces. 3-0 para Perú. Sí, sí, sí. Ah, entonces un sol para brasileiro, para mi amigo. Ah, gracias. Vamos, vamos, Chapeee. La gente le hace por dos soles. ¿Quiere dos soles, señor, o no? Nunca he hecho eso en este programa. Tiene que decirme, si usted tiene que ir a su fiesta de promoción, ¿a quién invita? ¿A PPK o al Papa Francisco? Papa Francisco. ¿Por qué el Papa Francisco? El Papa Francisco no baila pegado, señor. Ya, ¿se baila con PPK o con Papa Francisco? Con PPK. ¿Por qué con PPK? Porque es más chistoso bailando eso. ¿Cómo baila el PPK? Excelente, se le asustó al señor, que le va a dar muy bien. Listo. Esta vez, porque le dije que le daba dos soles. Dime el número de una mujer. Ximena. ¿Por qué Ximena? Ximena es mi enamorada. ¿Por qué te metes con Ximena? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien? ¿Estás mal? No, no, no puedes amarla. Solamente yo la amo. Me parece una falta de respeto. No, Ximena es el máximo. ¿Quieres ganarte un solo o no quieres ganarte un solo? Claro. Entonces, deja de que le darte me enamoraba, por favor. No ha ganado. No me gusta su respuesta. Nos vamos. Chau, chau. Yo soy Mateo Garrido Leca del programa Wake Up de las Mañanas. Y esto fue Preguntas Estúpidas con premios de Luca. Y pueden ver estos videos en la web y en las redes sociales de Studio 92 todas las semanas. Que está acá en Twitter, acá en Instagram, en Facebook. El editor no sabe de dónde va a estar. Está por acá, está por acá. Y pueden verlos también en la web en Studio92.com. Esto fue Luca. Chau, chau. 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 Chau.